Las reuniones para determinar el inicio de veda del camarón, esta quedó ya para el día 15 de marzo, inicia la veda y ahora sí que pues juntos a guardar sus equipos y esperar, por lo que viene, esperar que pasen tiempo para poder iniciar otra veda. ¿De qué van a sobrevivir los pescadores amigo? ¿Qué actividades van a tener? Mira, pues algunos sí emigran a otros municipios, a otros estados para poder mantener a sus familias, otros aprovechan y trabajan en lo que son granjas acuícolas o en los campos agrícolas, pues ahí vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede. Amigo, les fue muy mal a los pescadores el año pasado. Sí, así es, muy mal, una pesca como nunca, como muchas personas lo comentan, que a ellos no les había tocado ver una pesca como la que está ahorita, pero en el camarón azul se dio, el camarón café pues vino a traer un poquito más de aliento. No, 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 no.